Amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa, soy un canal que está asociado con derrota a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda, aquí en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página, cómo registrar, cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrota a la crisis en afiliado en esta parte si se fijáis aquí en afiliado le damos y aquí hay un botón que pone vídeo de ayuda como estáis viendo le damos aquí y aquí nos explicará también un montón de apartados le damos y podemos echarle un vistazo a todo esto debajo del vídeo voy a dejar el link para que se podáis registrar en derrotar a la crisis en afiliado para que empezáis a conseguir referidos en esta página y trabaja las mejores páginas que hay en todo el internet, se fijáis cómo registrarse y activar la cuenta cómo comenzar a trabajar cómo actualizar nuestros links de referidos etcétera etcétera le podéis echar un vistazo y verlo bueno empezar un poquito con el vídeo que tenemos hoy el vídeo que tenemos hoy es de un nuevo pago que voy a pedir de verse esta gran página es una explicación para el móvil en el cual por invitar solamente a nuestros amigos nos van a regalar o nos van a dar un euro y otro euro le van a dar a ellos no hace mucho pedí un pago por esta aplicación porque había una promoción que por invitar me daban un euro después quitaron la promoción y le volvieron a poner yo me he vuelto yo he vuelto a pedir otro pago bueno he vuelto a pedir no mentir lo voy a pedir ahora delante de todos ustedes para que lo veáis el nuevo pago a ponerle un poquito en grande y vamos a darle aquí a transferir de todas formas esta aplicación este vídeo de la aplicación lo tengo subido a youtube le podéis ser un vistazo y el primer pago también también le podéis ser un vistazo el segundo pago voy a pedir de esta aplicación vamos a pinchar aquí y vamos a ir vamos a ir aquí pone para que pongamos la cantidad que queremos pedir en este caso o pedir nueve euros vamos a darle a transferir al banco una vez que le demos a transferir al banco empezará y aquí nos aparecerá ya habremos tenido que poner nuestro número de cuenta es simplemente nos aparecerá aquí le damos a transferir nueve euros a tu banco le damos empezará a cargar esto y una vez que empieza a cargar a moverlo como veis ya ha desaparecido ya pone 0 como estoy viendo a mi correo a decir me ha llegado algún link que no me acuerdo me llegaba como llegar vamos a ir al correo y si no pues ya está todo hecho y cuando me llegue el pago pues lo vuelve lo enseñará a todos ustedes que me ha llegado ya el pago y veremos lo que tarda hoy estamos a martes 18 de octubre vamos a ver son las nueve menos cinco vamos a ver a ver qué es lo que tarda vamos a darle aquí a verte nos ha llegado tu transferencia de nuevo euro al banco vamos a darle vamos a ver si nos ha llegado nos dicen algo que tú ha transferido un nuevo euro al banco como estáis viendo aquí a tu banco y aquí notificaciones hay otra cosa tu banco ha sido añadido como por aquí entonces para que le sea un vistazo también que también es muy importante entonces yo creo que eso es lo que yo quería enseñar este vídeo como pedir cuando me llegue el pago lo volveré a enseñar y haré un nuevo vídeo enseñando el pago bueno cuando llegue el vídeo pues nos veremos otro de por aquí y veremos cuando me llega el vídeo no cuando me llega el pago nos veremos otro de por aquí y veremos el pago para ver que esta página paga y es 100% fiable venga después nos vemos en el próximo en el próximo vídeo a ver cuánto tarda adiós es bueno otra vez estamos por aquí ahora vengo para enseñarnos el pago que me ha llegado de verse esta mañana martes 18 de octubre pedí un pago que ahora voy a enseñar cuando lo pedí de verse y me ha llegado ya esta tarde fiarse lo pronto que paga esta página esta aplicación de móvil entonces vamos a meternos y como veis aquí verse que ha transferido 9 euros a su banco y fiarse cuando lo pedía 9 menos 5 y son ahora mismo las tres en las cuatro y media pasa que mi ordenador el reloj está mal son las cuatro y media fiarse lo pronto me ha llegado hace hace unos minutos o una hora no sé ahora lo miraremos vamos a entrar ahora un mito en la en la cuenta y os lo voy a enseñar entrar y como veis aquí verse como esté aquí me acaba de llegar y vamos a ver cuando me ha llegado la hora a la 1 y 9 y lo pedían número 5 por fiarse ha pasado vamos a poner que son las 9 las 10 las 11 las 12 las 1 unas 4 horas aproximadamente entre unas 4 4 4 y cuarto fiarse lo pronto que nos ha pagado y no nos han cobrado comisiones no han cobrado nada cierto lo pronto que ha sido todo pues en este vídeo es lo que yo quería enseñar pedí el pago o enseñar cómo se pedía y ahora enseño como cuando me ha llegado como estáis viendo me acaba me ha llegado a la 1 y 9 precisamente bueno eso es todo espero que haya gustado este vídeo como digo en todo el vídeo si no estoy suscrito mi canal se puede suscribir pasa cuando sólo el vídeo y le puede dar de todo está para arriba no cuesta nada me soy un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós